Y bueno, desde el centro de Colima, México, ahora nos vamos a conectar hasta República Dominicana con nuestro compañero y amigo Alberto Díaz, a ver qué sorpresa nos preparó en esta ocasión. Y bueno, desde el centro de Colima, México, ahora nos vamos a conectar hasta República Dominicana. Y bueno, desde el centro de Colima, México, ahora nos vamos a conectar hasta República Dominicana. Y bueno, desde el centro de Colima, México, ahora nos vamos a conectar hasta República Dominicana. Y bueno, desde el centro de Colima, México, ahora nos vamos a conectar hasta República Dominicana. Y bueno, desde el centro de Colima, México, ahora nos vamos a conectar hasta República Dominicana. Y bueno, desde el centro de Colima, México, ahora nos vamos a Sekson. Y el amor perdido que te has querido, no con amor puede tener más. ¡Vos hay una sensación! ¡Alberto Piaz! ¡Alberto Piaz! ¡Alberto Piaz! Con dudas para brillar Y que la voz será Y cantar el rey Y con la gran vida No es para el final Hoy no vengo a ver así Y te necesito a la cobre Y me voy a perder 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 y bueno amigos